Bueno, me informan que estamos en contacto telefónico con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Paredes, quien ha sido mencionado, quien ha sido parte del reportaje realizado sobre la empresa Apoyo Total y el servicio que estaba dando a SUTRAN de Karina Novoa. Señor Carlos Paredes, ¿cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Roxana. Bueno, aquí entre sorprendido e incómodo después de escuchar un reportaje tan extenso donde me han mencionado varias veces, y incómodo porque me sorprende no haber sido ubicado para que escuchen mi versión después de esta telenovela, así que si me permites voy a hacer un par de aclaraciones. Sí, vamos. Sí, se lo han estado buscando, pero vamos, aprovechemos el tiempo, lo escuchamos. No sé dónde me habrán buscado, pero bueno, en todo caso vamos al grano. En principio debo manifestarles que la empresa Apoyo Total en consorcio con otra empresa efectivamente ha estado prestando servicios a la SUTRAN, que es un organismo totalmente autónomo adscrito al Ministerio de Transportes, y estos servicios los ha estado prestando en atención a una licitación que ganó mucho antes de que yo asumiera el cargo de ministro en este sector. Eso en primer lugar. Y luego de eso, también es verdad que cuando yo ingresé, tomé conocimiento de que había el ofrecimiento de una empresa de transportes, Transaltisa, que gratuitamente quería ofrecer su apoyo para el sistema de fiscalización, de monitoreo de las empresas de transporte. Es verdad, y asumo mi responsabilidad por esa decisión que fue transmitida a través de un asesor, se desestimó este ofrecimiento, que yo sé se hizo con la mejor buena intención de parte de esta empresa, por dos razones muy simples que estoy seguro tu sentido común y tu buen criterio objetivo van a saber entender. En primer lugar, el sistema de fiscalización y monitoreo de las empresas de transporte se hace justamente a las empresas de transporte. Imagínate si yo hubiera permitido que un futuro fiscalizado, un futuro supervisado, fuera quien nos proporciona el sistema de fiscalización, el sistema de supervisión, pudiendo ser luego cuestionada esa decisión porque le estamos dando a una empresa de transportes que pueda ser juez y parte. Obviamente eso era inadmisible, no podía ser, por más buena intención que tuviera la empresa. Es verdad que en ese momento estábamos fiscalizando únicamente a las empresas de transporte de personas, los buses. Pero también es cierto que estaba dentro de los planes del Ministerio, como ocurrió luego, el sacar un dispositivo para que esta fiscalización, este monitoreo vía GPS para controlar la velocidad de los buses y de los camiones, se extendiera a los camiones, a las empresas de transporte, a las empresas de carga. Transaltiza, quien ofrecía su colaboración para ese sistema de fiscalización, es una empresa de carga. Reitero, el fiscalizado no podía ser parte del sistema de fiscalización. Eso se señala en el reportaje, incluso en la parte final se señala que esa es la razón que luego termina aduciendo la señora Moscoso. Mencionan varias cosas capciosas y es importante... Pero estaba ahí. A ver, ¿y otro segundo punto, ex ministro? El segundo punto importante del por qué la decisión de desestimar el ofrecimiento de esta empresa. Era una razón bien importante que si se hubieran molestado en preguntarme lo hubieran sabido directamente de mí. Transaltiza es una empresa que pertenece a un grupo empresarial al que yo presté servicios antes de ser ministro. Obviamente, el ofrecimiento, reitero, con la mejor buena voluntad de Transaltiza, se hizo sin pensar que yo iba a ser luego ministro. Una vez a cargo de la cartera, imagínate, Roxana, si es que yo hubiera autorizado que se suscribiera un convenio con una empresa perteneciente a un grupo empresarial al que yo presté servicios meses antes. Eso hubiera sido también inadmisible. Por lo tanto, me confirmo en que la decisión que se tomó en ese momento fue la más acertada, la más transparente, como debe ser. Claro, pero igual no había un conflicto de intereses al permitir que siga funcionando, porque si bien es cierto, se había firmado el contrato con apoyo total, cada año se ha ido ampliando, o sea, no es que venía solamente antes, o sea, ha seguido ampliándose ya con este gobierno, pero apoyo total es de una persona que tiene otra empresa en sociedad con su hermano. Ahí también no hay un conflicto de intereses, señor Paredes. Roxana, Roxana, en la consideración de escucharte, estoy llamando para hacer una aclaración, escúchame, no se ha ido ampliando cada año, eso es falso. Si se ha hecho alguna ampliación, la entidad correspondiente que tiene autonomía sabrá responder porque es una actuación, una ampliación, probablemente porque oportunamente no iniciaron el proceso que debieron iniciar y por eso se vieron precisados a hacer alguna ampliación en el marco de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Nada irregular. Y si después esta empresa Pollo ha continuado dando servicios a su TRAN, no ha sido por decisión de su TRAN y mucho menos del MTC, ha sido por decisión de una sentencia judicial. Esa es en la última etapa, pero lo que yo iba es que usted me dice con autonomía para tomar esas decisiones, pero sin embargo en el oficio que usted reconoce que existe del señor Enrique Medi y González sí dicen por decisión del ministro es que se toma la decisión de cesar el convenio con la otra empresa, por las razones que usted puede estar exponiendo igual, pero digamos, tanta autonomía no había entonces. No me parece nada mal y otra vez vuelvo a insistir, eso no tiene nada de malo y cualquiera en su sano juicio hubiera hecho exactamente lo mismo. Tú no puedes aceptar el ofrecimiento gratuito de una empresa para intervenir en un sistema de fiscalización donde luego esa empresa va a ser uno de los fiscalizados y menos aún lo puedes aceptar si con esa empresa has tenido con su grupo empresarial una relación laboral meses antes. Por Dios, eso es inadmisible, eso no podía ser. Por eso yo me confirmo nuevamente en que esa decisión fue la más acertada. Y por otro lado, lo vuelvo a mencionar, se apoyo, continúo como parte del consorcio que era proveedor de SUTRAN, prestando servicios a esta entidad, lo hizo por una sentencia judicial donde no intervino ni SUTRAN ni el MTC. Por lo tanto, Roxana, acá hay que ser claros. La sentencia judicial de qué año es, señor Paredes? Entiendo que no es del año 2012, que es una sentencia incluso posterior. Ayúdenme a aclarar eso, por favor. La sentencia se da durante mi gestión, porque durante mi gestión SUTRAN convoca una licitación para reemplazar apoyo. Y gana otra empresa. Y gana otro consorcio y pierde, pierde, gana otro consorcio. Efectivamente, eso lo hemos dicho. Y luego de impugnar, finalmente obtiene una sentencia judicial que ordena que se mantenga en el servicio. Esa es una decisión totalmente ajena a la SUTRAN y por supuesto ajena al MTC. Por lo tanto, hay que poner las cosas, Roxana, en su real dimensión para no transmitir una información parcial que genere suspicacias. Eso no es objetivo. Hay que informarse de la manera más adecuada posible. Bien. Todo, incluso, par todo lo que usted nos ha estado señalando, también ha estado en el reportaje y se ha señalado incluso en la parte final. Pero en todo caso, creo que ha sido importante recoger su versión y bueno, ya le escuchamos y le agradezco por habernos llamado desde el extranjero. Imagino que por eso es que ha sido tan difícil ubicarlo. Bueno, creo que ha sido suficientemente claro y yo les agradezco por el derecho que he ejercido a la réplica. Eso es lo profesional de parte de ustedes. Y el acento hay que ponérselo en las cosas absolutamente objetivas, como debe ser. Y verificarles. Todo lo que he dicho lo suscribo y es absolutamente verificable. Bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted, Roxana. Hasta luego. Bien. Y en verdad, eso también había quedado claro en el reportaje. Se había explicado exactamente lo que decía este oficio, cómo había sido enviado y también en la parte final se explicaba las razones que se adujeron para no darle este contrato a la empresa, algo así. En fin, hacemos una pausa en el programa, pero no se mueva porque regresamos con un caso realmente estremecedor. Esta es la historia de un chico que ha empezado a perder la visión debido a que tiene alojado en su cerebro, lamentablemente, lo que fue parte del embrión de quien pudo ser su hermano gemelo. Una historia que además sería bueno que podamos nosotros apoyar luego de conocerla. Ya regresamos. ¿Te sientes bien? Muy bien. Sí. Mi cuerpo está demasiado bien, pero mi cerebro no. ¿Qué tiene tu cerebro? Males. Para él, su cerebro aloja males insospechados. El de realidad, sin embargo, es otro. Es terrible, espeluznante. Su cabeza alberga uno de los más impactantes hallazgos de la medicina. La hija brilho de laиход de la presidents. ¿Te disión recuerda? ¡Suscríbete al canal! Tu persona es un discoldokepe.